Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa televisión Egino y es 21 de marzo y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. Concentración de tractores en nuestra comarca reivindican unos precios justos por sus productos y que se proteja al sector primario además de la reducción de los altos precios. El Partido Popular realiza sus primarias para el XX Congreso Nacional para que los militantes elijan a los compromisarios que votarán al nuevo presidente nacional Alberto Núñez Feijó. La Semana Santa de Agramón de Interés Turístico Regional y sus temporadas declaradas Patrimonio y Material de la Humanidad por la Unesco presentó este sábado sus carteles anunciadores. Este sábado el Partido Popular instaló una mesa para la recogida de firmas en contra de la subida de la luz, de los combustibles y del gas como también de la ley de aguas de Castilla-La Mancha. Los agricultores salen a la calle, como veis los tractores llegan a Egin y a más localidades de nuestra comarca para reivindicar unos precios justos. Bajadas de impuestos no pueden asumir los precios de los combustibles, de la electricidad, de los sanitarios o de los productos agrícolas. Piden también unos precios justos para ellos, para los productos que ellos venden, porque dicen que pierden dinero. Vamos a ver esta concentración que ha llegado allí. Las implicaciones principales son que a los precios que tenemos esto cada vez se nos complica más. O sea, la situación en el campo ya estaba mal y ahora tenemos el gasoil agrícola. Está a unos cuarenta y tantos, unos veintitantos se ha rebajado ahora, pero lo hemos encontrado a unos cincuenta. Ese precio no podemos trabajar. El abono también se ha puesto por las nubes. O sea, que a estas alturas ya no sabe uno ya qué hacer. Tendrá que echar abono. Pero a este precio, luego el tiempo, ahora está lloviendo, pero hemos tenido tres meses que no ha caído una gota. Si a eso se le suma el precio del abono, el precio del gasoil, pues es que ahora se hacen un trabajo externo y claro, te tienen que subir el precio también, porque como el gasoil de las cosechadoras, el gasoil de las vendimiadoras, todo eso tiene que subir, pues las horas se incrementan también. Entonces ya no sabemos qué hacer. Claro, nosotros no podemos hacer paradas, porque nosotros vendemos nuestros productos, los vendemos una vez al año y entonces ¿qué hacemos? No cuidamos la tierra. Si no cuidamos la tierra, pues no tenemos nada. No es como los camioneros, que por supuesto apoyo total, pero ellos pueden parar y no hay suministro de gasoil, de camiones, pero nosotros si paramos no hacemos nada. Entonces tenemos que venir, cortar un poco el tráfico y bueno, pues dar el follón y ya está, para que se nos oiga y saber, pues eso, que nosotros tampoco tenemos, no estamos de acuerdo con la situación esta que tenemos de gasoil, de precios a la alza en general y ya está. Hoy pedimos y reivindicamos que nos hagan caso a los agricultores, que nos hagan caso en lo poco que pedimos y que nos traten como personas dignas del trabajo que estamos realizando. ¿Estamos? Entonces a los precios que están cogiendo gasoil, reparaciones, en regla general, todo lo que lleva la maquinaria que utilizamos, a los precios que nos dan por los esquimos que sacamos del campo, es mejor estarnos en nuestras casas. Entonces eso es lo que ya llevamos mucho tiempo pidiendo para que el gobierno este nos haga de una vez por todas casos. ¿Estamos? Eso es lo que hay. Y la única manera es, pues, de echar la maquinaria a la calle y bueno, hacernos notar como un agente que somos del sector primario que creo que es muy necesario o lo más necesario. Al agricultor siempre se le paga casi casi lo justo. Nosotros siempre tenemos el mismo problema. Nosotros tenemos un producto que tiene que salir y hay muchos productos que se pueden guardar pero otros tienen que salir. La uva, la oliva, todo esto se tiene que cosechar en el día y acabar en almazaras y en bodegas en el mismo día. Tú no puedes almacenar uva cortada, se pudre y entonces, igual que la oliva, entonces ellos prevalecen de eso para decirte si quieres bien a este precio y si no, pues tú sabrás. Y también habrá gente que aunque hay, por ejemplo, la almendra, el cereal se puede almacenar, pues tampoco tienes dónde almacenarlo. Entonces, si no tienes dónde almacenarlo, ¿qué haces? Pues, el intermediario viene, se lo lleva, te pone un precio y luego el intermediario es el que realmente se está llevando la pasta, ni más ni menos. El intermediario sí que tiene dónde guardar todo ese producto y entonces cuando viene un supermercado, tiene una cadena importante, le dice, este es el precio. Si quieres lo tomas y si no lo dejas. Entonces, la cadena lo compra y si lo compra más caro, pues en la estantería del supermercado lo pondrá más caro y ya está, ni más ni menos. En un principio, todo va cogido de la mano y el transporte funciona con los agricultores, los agricultores funcionan con el transporte y vamos todos de la mano, ¿verdad? Entonces, ya no se trata solamente de que haya subió el gasoil o de que haya subió, sino que todo va subiendo y lo que nosotros producimos ya llevamos muchos años al mismo precio. Entonces, bueno, pues la vida lógicamente sube y nos intentamos de superar, pero que esa superación sea tanto en los productos que nosotros necesitamos como en los productos que nosotros producimos. O sea, ¿qué es lo que se trata? Como siempre se ha dicho, precios justos. El gasoil, la última vez que yo compré gasoil agrícola, lo compré en noviembre, noviembre, diciembre y estaba a 80 céntimos y hace dos semanas a 1,43. Hace un año lo compré incluso por debajo, a sesenta y tantos. Es que estamos hablando de que en algunos momentos es un euro más, igual que el abono. Entonces, si todos esos insumos no nos bajan y el precio de los productos no nos sube, pues al final es que si tenemos que poner dinero para poder trabajar, pues es que para eso no merece salir de la casa. Pues al gobierno, primeramente, que nos escuche porque está claro que no nos escucha. Y lo segundo, pues que tenga consideración en el tema del gasoil, que ha sido una aberración lo que ha subido, que tenga conciencia en el tema de la luz, no solamente a los agricultores, porque parece ser que los agricultores y los transportistas son los más perjudicados. Somos todos, o sea, todos los españoles somos perjudicados y todos debemos ser consecuentes de lo que estamos pidiendo y que, bueno, y que nos echen una mano. Entonces, que nos miren los precios de los productos que consumimos y que nos miren los precios de los productos que producimos. Terminar ya esta conversación y para que los deis cuenta que si todas las cosas fueran bien, yo hoy no tendría necesidad de estar aquí mojándome con mi tractor. O sea, que más claro el agua. El Partido Popular realiza sus primarias para el XX Congreso Nacional, para que los militantes elijan a los compromisarios que votarán al nuevo presidente nacional. La única candidatura es la de Alberto Núñez Feijó. 60 afiliados populares de las comarcas Campos de Llin y Sierra del Segura estaban convocados para votar en la sede del Partido Popular de Llin a Alberto Núñez Feijó y a los dos compromisarios que representarán su intención de voto en el XX Congreso Nacional en Sevilla. Se han presentado tres compromisarios, Manuel Serena, Armentario López y Juan Antonio Moreno Moya. Hoy nos reunimos en la sede del Partido Popular de Llin para ejercer nuestro derecho al voto interno en el Partido Popular. Aquí es un paso más del proceso que llevamos hasta el Congreso de este fin de semana, el Congreso en Sevilla, un Congreso Nacional donde se proclamará como nuevo presidente del Partido Popular Nacional, Alberto Núñez Feijó, un candidato que a partir del sábado será ya presidente, que está llenando de ilusión a las bases porque al final coge un proyecto renovado, un proyecto basado en la experiencia, basado en la seriedad, basado, como decía antes, en la experiencia de alguien que ha gobernado que puede dar soluciones al país, soluciones a España, que nos vendrán revertidas también a Castilla-La Mancha y, como no, a Albacete y a Llin. Por eso, desde la sede de Llin, pues hoy estamos votando por un candidato, un candidato único, pero un candidato que se va a ver refrendado por la inmensa mayoría de los afiliados y simpatizantes del Partido Popular. También aprovechamos y votamos por los compromisarios que van a ir a ese Congreso no solo como invitados, sino también con el derecho al voto para refrendar allí también in situ la candidatura de Alberto Núñez Feijó como nuevo presidente del Partido Popular Nacional. España se merece un gobierno que reaccione, que gobierne, pero sobre todo que respeta a los españoles. Y eso lo tienen garantizado con el Partido Popular y ahora lo tienen reforzado con la figura de Alberto Núñez Feijó. Si hace dos semanas en nuestra sede, nuestros afiliados, lo apoyaron abrumadoramente como precandidato, en la jornada de hoy tenemos la sensación de esa ilusión con la que están volviendo a participar nuestros afiliados de Llin y de la comarca Campos de Llin para que se convierta en ese capitán que necesita un gran partido como es el Partido Popular y un gran país como es España. Desde allí estamos preparados y desde allí vamos a ser parte de ese cambio. El Partido Popular abre un nuevo periodo en su historia con el proyecto de Núñez Feijó. Feijó lo que representa es la experiencia, la seriedad. Su trabajo que ha hecho, sobre todo a nivel Galicia, a nivel de la región autónoma de Galicia, es un trabajo que se ha visto refrendado no solo por el partido, sino que al final la sociedad gallega ha visto que es un buen gobernante y que ese gobierno bueno que ha hecho en Galicia, que se ha visto refrendado por amplias mayorías en aquellos gobiernos autonómicos que ha estado él, pues al final se puede ver revertido también en beneficio del conjunto de España, que es lo que buscamos al final un líder fuerte y un líder que lleve al Partido Popular a volver a gobernar España porque España lo necesita. España necesita gente capacitada y gente que sea capaz de llevar a este país donde necesitamos y donde se merece. En el marco de esta votación, el portavoz del Grupo Municipal Popular se pronunciaba sobre las reivindicaciones del sector primario. Que lo que piden es que se mejoren sus condiciones, se mejoren las condiciones del campo. Ayer veíamos una concentración también de camioneros en la plaza de la iglesia. Al final vemos que la sociedad se está movilizando porque este gobierno que tenemos ahora es un gobierno que no da soluciones. En un momento de crisis hemos salido de una pandemia, una crisis económica asociada a esa pandemia, una crisis económica y política asociada a la guerra de Ucrania. El gobierno actual no da soluciones y anuncia que da soluciones, pero diferidas en el tiempo. No las va a dar, no las está dando. Necesitamos un gobierno que dé esas soluciones que al final la gente lo necesita y lo está pidiendo. Se está movilizando por extrema necesidad. El campo está pasando muy mal, los agricultores, los ganaderos, los camioneros, pero al final todos los sellineros también lo notamos. Los precios están subiendo y lo que necesitamos es que se tomen medidas. Así que esperamos que con un nuevo líder en el Partido Popular esas esperanzas que tiene la gente de cambio y de mejora se vean identificadas con Alberto Núñez Fijo, que va a ser nuestro nuevo líder. La Semana Santa de Agramón de Interés Turístico Regional y sus tamboradas declaradas Patrimón Inmaterial de la Humanidad por la Unesco presentó este sábado sus carteles anunciadores. ¿Quién nos lo iba a decir después de dos años de restricciones por culpa de la pandemia? Por fin estamos aquí, reunidos para conocer los carteles anunciadores de nuestra Semana Santa y tamborada. Y por fin, si todo sigue así, vamos a poder disfrutar de nuestra Semana Santa al completo, con procesiones, toques de tambor, actos en los que este año sí podremos enseñar a nuestros más pequeños lo que es una procesión. Dos años después nos volvemos a reunir aquí en este templo para dar el comienzo oficial a la Semana Santa de Agramón. Desde marzo de 2020, con los múltiples cambios introducidos en nuestras vidas por un organismo invisible como el COVID, quizás una de las palabras que más he utilizado ha sido tiempo. Desde los malos tiempos a la extraña percepción de una gran lentitud en el paso del tiempo por la quiebra de nuestras rutinas, unida a la contradictoria sensación de que el tiempo vuela, pasando por la idea repetida de haber tenido unos años perdidos. Y las preguntas que me han venido dando vueltas durante este tiempo son ¿Hemos dejado de aprender? ¿Se ha parado nuestra capacidad de entender el mundo que nos rodea? ¿Hemos perdido el tiempo de aprendizaje, de vivencias? Mi conclusión como respuesta a esas preguntas es no. La vida nos ha cambiado, pero creo que ha supuesto un aprendizaje positivo en todos los aspectos. También en las celebraciones como la Semana Santa, porque recordar y resituar es reaprender, valorar y reposicionar las experiencias, contextos, momentos y afectos que nos van construyendo. No quisiera terminar sin mencionar a la Junta Permanente de Semana Santa y la Asociación de Tamborileros, que con un gran esfuerzo y tesón y con muchas horas de reuniones hacen que todo esto sea posible. Os quiero transmitir mis más sinceras gratitud por vuestro gran trabajo y sacrificio y por el tiempo que prestáis de manera desenteresada para que nuestra Semana Santa Santa sea posible. Gracias de corazón. Volvemos a encontrarnos en este escenario, el cual consideramos el punto de partida de la Semana Santa Gramonera. Regresamos tras dos largos años donde hemos sufrido una grave crisis sanitaria. Un terrible virus llegaría para quedarse, dejando a su paso pérdidas irreparables. Sobre todo nosotros se cernía la rabia, la impotencia, la tristeza y el dolor, pero nunca perdimos la fe de que esta crisis se superaría y volveríamos a recuperar la normalidad arrebatada por este maldito virus. ¿Qué mejor forma de volver que celebrando el trigésimo aniversario de la creación del primer cartel anunciador de la Semana Santa Gramonera? Sí, 30 años han sido los que han pasado ya desde que un grupo de personas tomara aquella iniciativa. De esta forma se ayudaría a fomentar la Semana Santa Gramonera. Aunque en ese mismo año no había ninguna asociación constituida que predicara los valores de la Semana Santa, aquel mismo grupo de personas con nuestro anterior párroco, don Santiago a la cabeza, sería el promotor de constituirla, la que es hoy la Junta Permanente de Semana Santa. Desde entonces esta asociación sería la encargada de divulgar la Semana Santa Gramonera. El primer acto de cartel anunciador se llevaría a cabo en lo que es ahora el centro social, conocido por todos los agramoneros como las escuelas viejas. Aquella presentación fue sencilla y humilde, como son sus vecinos, pero que afronta sus acontecimientos con la mayor de las ilusiones. Aquel sencillo acto con el transcurso de los años iría evolucionando hasta el presente de nuestros días. Como veréis, en el año 2020 comunicaba mi intención de dejar la Asociación de Tamborileros. Si bien todo esto no fue posible debido a la pandemia del famoso coronavirus, que tanto daño nos ha hecho y ahora parece que, aunque no haya terminado, estamos aprendiendo a convivir con ello, como buenamente podemos. Llegados a este punto, vuelvo a comunicar que el próximo sábado de gloria, 16 de marzo, se realizará la asamblea de nuestra asociación. En la Junta Directiva actual nos despediremos. Desde aquí animo a todo aquel que quiera formar parte de esta asociación a que dé un paso adelante y forme parte de la misma. Me gustaría recordar a todo el mundo que las tradiciones están para mantenerlas y cuidarlas, como uno de los estatutos que esta asociación, en el momento de su creación, así lo recoge. Quiero decir con esto que están muy bien las ideas, comentarios y propuestas, pero como presidente de esta asociación, si algo tuve claro desde que entré en ella, que hay muchas maneras de cuidar y trabajar para engrandecer o, en su caso, mantener y fomentar la tradición de nuestras tamboradas. A ambos colectivos os animo a seguir trabajando, pese a todo, a recuperar el ánimo y ese tiempo perdido, volver a editar la revista tamborada y a seguir en la línea ascendente para que esta Semana Santa cada año sea mejor. Termino teniendo un emocionado recuerdo para todos aquellos y aquellas que nos han dejado durante todo este tiempo, deseándoos a todos una buena Semana Santa y repitiendo la misma palabra, responsabilidad. Este sábado el Partido Popular de Egin instaló una mesa para la recogida de firmas en contra de la subida de la luz, de los combustibles y del gas, además, de firmar en contra de la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha. El Partido Popular de Egin consiguió 120 firmas en la mañana del sábado pidiendo una necesaria, urgente e inmediata bajada de los impuestos. Hoy estamos en Egin recogiendo firmas para que desde el Gobierno Central se bajen los impuestos que más afectan a la gente, impuestos energéticos, impuestos del día a día, y para que en Castilla-La Mancha el Gobierno de Emiliano García Page no implemente ese nuevo impuesto al agua, el agua de consumo de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Pero estamos aquí reclamando que los sellineros se movilicen, que firmen y que lo apoyen, porque hay otras opciones. Si falta dinero en la Junta se puede perfectamente bajar el gasto, por ejemplo, en altos cargos. En este presupuesto de este año la Junta tiene 35 millones de euros pensados para altos cargos. El año pasado 31, hay un incremento de 4 millones de euros. Ahí hay margen para recortar y no subirle los impuestos a los signeros. Esta campaña de recogida de firmas en contra de la subida de la luz, de los carburantes, de ese impuesto que quiere implementar Page a todos los castellonomanchegos, ese impuesto al agua, pues nos estamos revelando y estamos apoyando también a todos los vecinos de Egin, de Castilla-La Mancha y, en definitiva, a toda España. Estamos viendo como en los últimos meses está subiendo el coste de la vida. Estamos viendo como las familias tenemos serias dificultades para llegar a fin de mes. Todas las familias y, especialmente, también las familias sellineras. Y estamos viendo como, por desgracia, nuestras empresas de nuestros pueblos, de nuestra región, están cerrando porque no pueden elevar, no pueden mantener los elevados costes de producción y, por tanto, pues estamos viendo como hay sectores indispensables en nuestra economía, en nuestro día a día, como los agricultores, como los ganaderos, como el sector de los transportistas que están en huelga, están ya desesperados y ya no pueden aguantar más esta situación. Y por eso el Partido Popular está en la calle haciendo esta campaña de recogida de impuestas, de recogida en contra de firmas, de recogida de firmas en contra de los impuestos, en contra de esta subida brutal de impuestos. Y en Egin se disputó el sábado un torneo de Villar en su fase final. Bueno, hoy hemos vivido una fiesta de aficionados al Villar, que somos muchos en Egin, lo que pasa es que, debido a que cada vez hay menos mesas de Villar en muchos sitios, gracias a Pablo, que se ha echado para adelante en poner aquí dos mesicas, que estamos todos jugando todos los días aquí unas buenas partidas. Y bien, y eso, pues recordar, cuando estaban las máquinas del uno y del otro, que entonces habían tantos recreativos en Egin y todos nos gusta jugar al Villar americano y no se podía hasta ahora. Y entonces hemos organizado, bueno, he organizado este campeonato, he reunido 50 personas, de los cuales hemos jugado la fase final 16 y de los 16, pues afortunadamente yo he llegado a la final y he jugado hoy contra Raúl Jordán, que es un gran amigo y juega muy bien, por cierto, y bueno, he ganado yo por 9-2, porque había que jugar a nueve ganadas. Llevan tiempo jugando para poder llegar a la final con los cruces terminados. Roberto Marín fue el ganador. La fase final se ha jugado del 19 de febrero al 19 de marzo, un mes. Yo lo propuse así, de que iba a ser la final el 19 de marzo hoy, día San José y día del padre, y han colaborado todos en agilizar el número de partidas que había pendientes, porque claro, no nos podemos descuidar porque hay gente que trabaja solo, o sea, libra solo el fin de semana, otros son camioneros, otros son, trabajan de noche, otros, entonces compaginar todo ese número de partidas. He tenido que apretar un poquito en algunos casos para que se llevaran a cabo, porque si no, no llegamos a este día, porque yo había quedado con gente para hoy y para la final, de que venir a la final, que es el día 19, o las cámaras, o la radio, o la prensa, lo que sea, y no se puede uno, si te apuntas hay que cumplir con los protocolos, y si no, y lo han hecho todos muy bien, han hecho un gran esfuerzo, y les aplaudo por ello, porque han estado geniales, o sea, que muy bien. Premios es debido a los sponsors que he conseguido, grandes patrocinadores, hemos conseguido 12 patrocinadores, que precisamente les he dedicado un vídeo grabado por mí en Facebook, dándoles las gracias, un vídeo de 17 minutos, en el que el director de Facebook me ha llamado, llamándome la atención, porque dice que Facebook no es mío y no puedo poner vídeos tan largos, pero bueno, nos hemos entendido, me lo ha dejado colocar, y ahí está el vídeo, que se puede ver, es un vídeo entretenido, gracioso, y dándole las gracias a todos los que han participado, que son muchos comercios y negocios, empresas de GIN, que nos han dado todo lo que hemos repartido de premio a los 16 participantes, o sea, todos los participantes llevan premio, todos, gratuito, por las empresas que han colaborado para que ello sea posible. La práctica es la clave para ser un gran jugador. Tiene que gustarte lo primero, si te gusta, al final aprendes, hay que tener concentración, hay que practicar, hay que aprender de otros, hay que fijarse cómo juega al contrario, hay que aprender de tu prójimo, porque si no, no evolucionas. Si quieres ir para adelante, puedes, aunque sea difícil, tú tienes que imitar a tus superiores, si no, no puedes seguir adelante. Los aficionados temen que se pierda este deporte por falta de mesas en los locales de ocio. Pues se está perdiendo por eso, porque faltan infraestructuras donde se pueda jugar, porque sí, bueno, se faltan tantas cosas últimamente que esto es, pero bueno, pero estamos haciendo un esfuerzo, los que nos gusta esto, porque continúe la tradición y de hecho mucha gente de los que han participado en este campeonato ni siquiera sabían coger un taco prácticamente, incluso se han comprado el suyo y estaban muy ilusionados, se han dejado otros juegos de ocio para jugar a este, o sea que es de logiar lo que han hecho algunos de los participantes. Y llega el momento de conocer la información meteorológica para mañana martes, gracias como siempre a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches, mañana martes en la provincia de Albacete el cielo estará nuboso y cubierto con probables brumas y nieblas en zonas de montaña por nubosidad de retención. Lluvias débiles y chubascos dispersos más intensos y frecuentes en las zonas de montaña. Temperaturas máximas con cambios ligeros que serán de 13 grados en Albacete, 14 en Egin y Fuente Álamo, 16 en Tobarra y Albatana y 15 en Ontur. Las mínimas oscilarán entre los 6 grados de Albacete y los 8 de Tobarra. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y ya conocen el libro de Alberto Ibáñez, cuentos de la Semana Santa de Yín, de ceniza a Ramos, donde se relatan historias de la localidad durante el periodo de Cuaresma. El capítulo 12 es Niños de la Paz. Estos pequeños costaleros han querido leer este cuento. Con él nos despedimos por hoy. Muchas gracias por su atención y que sean felices. Aquí, los Niños y la Paz. Este va dedicado para vosotros. Tenéis que dar las gracias al que ha escrito el libro, Álvaro. Álvaro Ibáñez, mira, que aquí tenéis su presentación, ¿vale? En la primera página, aquí, tenéis quién es él. Cuentos de la Semana Santa de Yín, de ceniza a Ramos. Autor, Álvaro Ibáñez Mola. Capítulo 12. Los Niños y la Paz. Se acercaba la hora de la procesión de la Virgen de la Paz y Rosario y Rafael caminaban juntos a sus padres por los alrededores de la iglesia. Me toca a mí, exclamó la niña. Que no, me toca a mí, gritó el hermano. Los fines de semana solían reservar una tarde para ver todos juntos una película y tenían restablecido un turno para elegir el título. Pero ya no se acordaban de a quién le correspondían. Los padres se detuvieron y preguntaron por qué discutían. Y cuando les dieron la respuesta, el padre se agachó para estar a su altura. No podemos ir a ver a la Virgen de la Paz si os estáis peleando por algo así. Cuando ponen la noticia siempre decís que os gustaría que no hubiera conflictos ni normas. Y debéis pensar que para lograr eso todos nos debemos predicar con el ejemplo en nuestro entorno más cercano. Los niños guardaron silencio pero no parecían muy convencidos. De hecho, Rosario reiteró que le tocaba a ella y Rafael volvió a negarlo. Entonces su madre le advirtió. Os aconsejo que os pongáis de acuerdo porque si no, terminaré eligiendo yo. La familia siguió caminando en silencio, pero los niños comenzaron a dialogar en voz baja. Será mejor que decidamos juntos porque la última vez mamá escogió un rollo de peligro. Sugirió Rafael. Y efectivamente, cuando llegaron a la iglesia ya tenían propuesta para el fin de semana. Tras rezar a la Virgen de la Paz en el interior del templo, la familia salió a la calle y buscó un lugar donde ven la procesión, en los primeros metros de recorrida. Aprovecharon un hueco en una de las aceras para situarse, coincidiendo con un matrimonio cuyo hijo se mostraba especialmente triste. Es que es costalero de la Virgen de la Paz, pero sufrió un esguince en el tobillo y aún no se ha recuperado. Mientras el trono llegaba, los adultos valoraban cómo la entendida había ido creciendo en participantes, alabando también la estética de sus túricas y medallas, así como el carácter con el que los niños recorrían las calles. Sin duda, la corporación suponía un cultivo que ya estaba dando sus frutos. Tuvo cofrades responsables que supondrían el futuro de la Semana Santa de la ciudad de Yín. Cuando Nuestra Señora de la Paz se acercaba, uno de los responsables de la organización, amigo del costalero lesionado, se dirigió a él. No tengas esa cara tan triste, que la Virgen viene a traer la paz a tu corazón. Ven conmigo, que tienes que llamar. Que no formes parte de la profesión no quiere decir que no seas de los nuestros, ¿no? El trono se había detenido para conceder un breve descanso a los costaleros y el capataz saludó y abrazó a mi compañero para ofrecerle luego el martillo. Estaba emocionado y conmovido y cuando lo avisaron, escabamos a los costaleros. Amigos, que bien funcionan las cosas cuando nos queremos y nos cuidamos. Qué bonito es todo cuando vivimos con el corazón. Andad amando a la Virgen. Por vosotros, por allí, para que traiga paz a nuestros vecinos. Se llama la mejor flor de su jardín. Gracias. 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 Gracias.